Y hablamos siempre de economía, un comunicado muy importante que ha compartido hace minutos nada más la petrolera estatal Petropar. Anuncia este emblema que no aumentará el precio de sus carburantes. En relación al anuncio del aumento de precios de combustible realizado por algunos emblemas privados, Petróleos Paraguayos informa a la opinión pública y medios de comunicación que la institución mantiene sus precios. Lo que aclaran ellos es que el precio de comercialización de combustibles está liberado en el país. Es por eso que Petropar no es regulador del mismo y que tiene una participación del 13% del mercado nacional y que no vende a las empresas del transporte público. Petropar se encuentra constantemente monitoreando el mercado internacional, la cotización del dólar, así como todos los factores que influyen en los precios de nuestros combustibles. Actualmente los precios de los productos terminados en el mercado internacional van en aumento y esta situación podría influir en nuestros costos. Vuelvo a un punto sobre este comunicado de que ellos aclaran de que no venden a las empresas en transporte público. ¿Va a seguir la discusión sobre si aumenta o no el precio del pasaje ante el pedido que hicieron los empresarios de duplicar el subsidio? Sí. Vamos a ver qué pasa. Y también podría entenderse como una respuesta al planteamiento que hacen desde el sector de empresas del transporte público de amortiguar este incremento o que el gobierno articule una estrategia para subsidiar, entre comillas, o que Petropar termine siendo de vuelta el jugador que regula el mercado de los carburantes, particularmente en lo que hace el gasoil. Dice Petropar, nosotros no regulamos. Pero esa fue una disputa bien larga. Sí, larga. No creo que se pueda volver a esto porque fue una lucha bien fierica de los emblemas privados. Así es que vamos a ver esa discusión más puntualmente sobre el combustible para empresarios del transporte.